Soy María García de Florín. Juan Kunsevich, a quien conocemos como San Josafat, nació en 1580 en Bolinia, una región del oeste de lo que es hoy Ucrania. Su padre era un católico que pertenecía a la nobleza y a la iglesia ortodoxa. Juan estudió en la escuela de su pueblo y después trabajó como aprendiz en una tienda de la ciudad de Vilna. Empleaba sus tiempos libres, aprendiendo el idioma eslavo-eclesiástico para poder comprender mejor los divinos oficios religiosos y recitar diariamente el oficio bizantino. Le tocó vivir en tiempos en los que la iglesia ortodoxa tradicional y la iglesia greco-católica bielorrusa de rito griego se encontraban en una pugna constante. Josafat se integró al catolicismo y fue admitido en la orden de San Basilio. Junto con el monje José Benjamín Rutsky, que era un hombre muy culto y se había convertido del calvinismo al catolicismo, empezó a trazar planes para promover la unión y reformar la observancia en los monasterios de todo el lugar. Desde entonces se llamó Josafat, recibió el diaconado y después recibió el orden sacerdotal en el rito bizantino. Pronto adquirió fama por sus sermones sobre la unión con Roma. Su vida personal era muy austera, hacía muchísimas penitencias y mortificaciones bien severas que en más de una ocasión le criticaron los mismos monjes. Se destacó por su especial atención a los más necesitados a lo largo de toda su vida. Josafat, este monje lituano-polaco, fue nombrado abad del monasterio de la Santísima Trinidad y bajo su gobierno el monasterio aumentó el número de monjes. Ello movió a sus superiores a retirarle del estudio de los padres orientales para que fundara otros monasterios en Polonia. En 1617 el padre Josafat fue consagrado como obispo y luego lo nombraron arzobispo de Polotsk, actual Bielorrusia. Eran tiempos turbulentos, el sisma siguió una herida abierta en el corazón de la cristiandad. Habían muchos templos en ruina, la vida monástica estaba en decadencia, se acrecentaba la crisis del clero secular católico debido a la presencia de sacerdotes casados. Como obispo, Josafat pidió ayuda a algunos de sus hermanos de la ciudad de Vilna y emprendió la tarea que tenía que hacer. Reunió sínodos en las ciudades principales, publicó e impuso un texto de catecismo, redactó una serie de ordenaciones sobre la conducta del clero y convirtió la interferencia de los señores en los asuntos de las iglesias locales. A todo eso añadió el ejemplo de su vida, su celo en la instrucción, la predicación, la administración de los sacramentos y la visita a los pobres, enfermos, a los prisioneros y a las aldeas más remotas. Lo conocían como el ladrón de almas porque tenía un gran don de consejo y hacía que las almas regresaran a Dios. A este mártir de la fe se le celebra el 12 de noviembre. Josafat es considerado el patrono de la vuelta a la unidad entre cristianos ortodoxos y católicos divididos por un sismo histórico que clama por una reconciliación definitiva. Fue el primer santo de la iglesia de oriente canonizado como proceso formal en la sagrada congregación de ritos. El papá Pio XI lo declaró patrono de la reunión entre ortodoxos y católicos en el tercer centenario de su martirio porque Josafat siempre buscó la unidad querida por Dios, consciente de que con Dios siempre ganamos.